aclarar y que lamentablemente las víctimas no encontramos justicia. ¿Cuántos de estos médicos que han sido declarados como negligentes en medicina están tras las rejas? Ninguno. Y si han estado, que ha sido una doctora que ha matado a una paciente que ha venido de España, se ha hecho una domiclastía, si no me equivoco, días, una semana creo, si no me equivoco, un mes y ha salido. Y sigue trabajando. Hay niños, niños, que han quedado en estado vegetal. ¿Qué hacen los médicos? Es sacarlos. Y nuestra ignorancia, que nosotros no somos médicos, nos sacamos a nuestros pacientes y nos los llevamos a la casa. He enfermado. Mi cuerpo ha colapsado de tanto estrés y tanta depresión por haber seguido un proceso penal de seis años y lamentablemente perderlo a mi esposo. Con esto, porque hemos constatado y la justicia sabe que los títulos que tienen algunos médicos son fraudulentos. No sé hasta qué punto llegar, porque muchos de los denunciantes que hemos sido de la asociación lamentablemente han fallecido. Hasta el año pasado hemos tenido cerca de 570 o 560 denuncias. Incluso nosotros, como parte afectada, como víctimas, hemos sido denunciados por difamación, por extorsionadores, por las mismas esposas de estos médicos, indicándonos que nosotros queremos plata. O sea, ¿con plata será que podamos levantar los demuertos a nuestros familiares? ¿Con plata será que podemos recuperar nuestra salud? O sea, ahorita la medicina en Bolivia es un negocio. No para todos, porque sí he conocido muy buenos médicos. Entran para el juicio y salen los médicos, porque se agarran 4 o 5 abogados, se agarran los médicos. Imagínense tanta plata, tanta chicanería, y salen con el juicio, la audiencia, ¡yeah, lo hemos logrado! Se ha suspendido, pese a que algunos no tienen especialidad. Son cursos que ellos toman de 3 meses y no pueden ser especialidades. Las especialidades son 3 años, de 3 a 5 años, para que ellos puedan ejercer esa especialidad. Y eso no hace seguimiento al colegio médico, pero sí se aúna para las marchas, para los procesos que ellos supuestamente les conviene, a eso sí salen. Pueden hacer el seguimiento a un caso que estamos haciendo de acá, de un médico brasilero, que él tiene una sentencia, porque su título es fraudulento. Y él dice, sí, vamos a hacer seguimiento. Voy a presentar a la nacional, le he dicho, y me dice de que la nacional no sé si es que le va a dar curso. Clínica Niño de Jesús de Santa Cruz está aceptando a un médico odontólogo que está tocando tumores, que se hace llamar maxilofacial. El señor Eduardo Milanesi Núñez, porque tiene una sentencia condenatoria, y está practicando cirugías a pacientes que están llevando a Santa Cruz.